Muy buenas jugones, hemos terminado ya la secuencia 2, vamos a por la secuencia 3 Qué bueno ¿Qué pasa con Londres? ¿Qué es lo que ocurre? Estamos perdiendo el tiempo Sabes tan bien como yo que Londres ha estado bajo el dominio templario los últimos 100 años Y se han vuelto demasiado fuertes Paciencia Pero tienen otro fragmento del Edén Sir David está muerto, no sabrían cómo usarlo Vuestro padre, un hombre muy sabio Os aconsejaría que lo dejarais en manos del Consejo Nos veremos luego en Crowley Uy, no vamos a dejar nada en manos del Consejo Paciencia, Ibi El amargo sabor de una oportunidad que se escapa ¿Y qué nos detiene? Londres está deseando ser liberada Olvídate de Crowley Eso Oh, padre Podrías continuar con su legado en Londres Liberar a la gente del futuro de una ciudad bajo el yugo templario ¿Sabes? Jacob Pry Puede que tengas razón Por supuesto que la tengo Adelante pues Sí Vamos Camino a Londres Como molamos Bueno, estas dos secuencias han sido como la presentación del juego Las dos iniciales Esto es el inicio de la tercera y el final de la segunda, podemos decir Assassin's Creed Syndicate Es que es una pasada Una auténtica pasada Lo sé, lo sé Apenas has podido conocer nuestra última adquisición de Abstergo Pero quiero echar un ojo a Sean y Rebecca Sigo creyendo que atacar a una templaria es un error Uy Llamar doctor gramática Isabel Ardant Mira, ahí está lleno de sangre el colega Bien Como siempre un placer Idiota Gente como usted Da mala imagen a los historiadores Me temo que hoy no tengo tiempo para usted Señor Hastings Gracias Por facilitarme el trabajo Maestro templario Esto pinta muy mal Maestro Berg Agente de Acosta Ocúpense de ellos Moveos Que no escapen Ostras, como molamos hasta en la actualidad Es que mira el traje de Jacob Es una pasada con su gorrita A ver Los quiebros Uy Uy Vale Bueno, voy a quedar quieto ya Un Mopsman es un carterista que iba bien vestido y frecuentaba los lugares públicos de ocio Un Rapsman robaba cosas Un Drumman drogaba a sus víctimas Y un Sufulman no he podido leerlo Que se le va a hacer Venga, hombre, vamos Está tardando esto, eh Quiero seguir con la tercera secuencia Vamos Bueno, ya hemos llegado a Londres Así que a ver Voy a encontrar a Henry Green Y formular un plan de ataque ¿Quién es ese Green? El asesino que protege a Londres ¿No me has escuchado las tres primeras veces? No te cabres, hermanita Ya nos han robado ¿Qué eres más tonto? Venga, vamos por aquí Vamos, vamos, vamos Estamos en Londres No, bájate Bueno Estamos tontos, eh Reduce la distancia con el blanco, me pone Si es que corre Un montonazo el niñato Localizar De acuerdo, ratero miserable Uy Es tuyo Vaya, vaya ¿Qué tenemos aquí? Esta es nuestra propiedad ¡Pagarás! Será un placer abrirte en canal ¡Mierda! Vamos, vamos, vamos ¡No huirá de una pieza! ¡Hala! A los dos les he rematado a la vez Sí, señor ¡Ja, ja! ¡Excelente! ¿Qué más tiene Londres para nosotros? No es momento de hacer turismo, Jacob Es hora de buscar a Henry Green Siempre he trepado mejor que tú, ¿no es cierto? No, que yo recuerde ¿Carrera hasta el próximo punto elevado? Uy, una carrerita ¡Vamos! ¡Vas a perder otra vez! ¡De ningún modo! ¡Uy! ¡Vamos, vamos! ¡Corre que gano! Llega antes que Eevee ¡Venga, que llego! ¡He llegado antes que Eevee! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Aparecía en el mapa de padre Dos asesinos Misma altura Un hombre Y una mujer Unos 20 años Y sendas sonrisas burlonas Sois los gemelos, fray ¿Y ustedes? Henry Green A vuestro servicio Lamento mucho la pérdida de vuestro padre Gracias ¿Qué puede contarnos acerca de Crawford Starric? Entiendo que el Consejo pide novedades El Consejo Que Londres sea libre Por el bien del futuro de todos sus habitantes Por suerte, el Consejo ha entrado en razón y os ha enviado al fin Sí Eso es Por desgracia, me temo que tengo malas noticias Hoy Starric Está al mando de la infraestructura templaria más avanzada que ha habido jamás en Occidente Cada clase, cada distrito Cada banda e industria Su alcance llega a todos los rincones de Londres Siempre he deseado ser el líder de una banda Uno firme, pero justo Llevaríamos uniforme Y uniría a una impensable mezcla de rufiones Eh, como mola eso Dios, como mola Pues claro que sí, hombre Sincronízate con el punto elevado Pues vámonos Este recuerdo, jugones Ya no lo he hecho Así que esto ya es nuevo para mí A ver por dónde podemos subir Por aquí Eh, que me caigo Observa lo que Starric le ha hecho a Londres Qué pasada Whitechapel está infestado de crimen Sí Trabajo infantil A pesar de la ley Una banda conocida como los Blighters Asola las calles Y por detrás Los templarios manipulándolo todo Como en el resto de distritos Debemos devolver esta ciudad A las personas que la construyeron Liberaremos a Londres de Starric Tiene mi palabra Dios, qué guay Qué ganas tengo Y Bifray Tu pasión es admirable Vamos Volvamos a mi tienda Os pondré al corriente del resto Vamos, vamos Como mola ahí el salto de fe A ver El salto de fe a cámara lenta ¿Qué pasa? ¿Vamos a ir en silencio o qué? Con discreción Keylock me está buscando ¿Quién es Keylock? Un líder de la banda de Starric ¿Y qué quiere de usted? Está interesado en mi investigación esotérica Sobre uno de los artefactos precursores El fragmento del Edén Cuénteme, ¿quiénes son esos Blighters? Starric, al sentir la necesidad de un ejército Reunió a lo peor de los suburbios Algunas bandas de la ciudad Trataron de evitarlo Y fueron masacradas por ello Ahora solo se les oponen los clinkes de Whitechapel Pero no hacen sombra a los Blighters Entonces hagamos migas con ellos ¿No cree? Es justo el tipo de clinkes que se usa Este quiere tener una banda ya, eh Venga, vamos más rapidito, hombre Maldita sea esta ciudad Nadie mira por dónde va Sí, ya me he dado cuenta Condenado, Drude A este paso no voy a acabar nunca Solo la Providencia sabe a dónde se dirigen ya esas palabras En fin, debo ponerme manos a la obra Y sustituirlas por otras Si se le antoja algún relato Me encontrará donde la cerveza está tan caliente como los ánimos Coño, Charlie Dickens Qué fuerte Anda, la tía del laboratorio Ostras, pistolas, por fin Usadlo para despistarlos Quedamos en la tienda de antigüedades ¡Hala! Que vamos a conducir un carromato ¡Pero qué pasada! Toma ya Toma ya ¡Hala! Toma ya Ostras, qué pasada Ostras, qué difícil es de manejar esto Ostras, qué pasada Uy, Dios, casi me estampo Vale, y ahora me bajo Muy bien ¿Los habéis despistado? Otras, qué pasada ¿Quién es toda esta gente? Con los años he conseguido establecer algunos contactos en la ciudad Espléndido Necesitaremos ayuda ¿Ayuda? Nos hacemos con las bandas de Starric y obtenemos el control Hay que apuntar más alto Starric influye en todos los niveles de la sociedad Debemos hacer lo mismo Ya veo por dónde vas, Sibi Necesitamos a los Rooks Esa banda no existe, ni existirá nunca Creo que acabo de tener una idea La policía va a tener que hacer la vista gorda Mi aliado en las fuerzas, el sargento Aberline He oído que es un maestro del disfraz Siguiente paso Niños ¿Niños? Sí, los niños callejeros son unos excelentes espías Clara O'Day Una chiquilla muy lista Para terminar Conviene recordar que Starric nunca actúa solo Hay líderes de las bandas en todos los distritos Sin duda, no tardaréis en dar con ellos Dios, qué pasada Conocido por su habilidad para desaparecer a plena vista ¿Lo hacemos desaparecer de verdad? Supongo Un momento Ah, un objetivo templario Convendría investigarlo Tened mucho cuidado Es peligroso No se preocupe por megrin No me asusten unos matones Qué pasada A ver Ya lo hemos terminado Secuencia 3 En busca de Green Completado Y el único desafío era llegar antes que Eevee Sí señor Pues vamos a por la secuencia 3 Recuerdo 2 La secuencia 3 Chau